Horóscopo de Tauro para hoy, sábado, 13 de mayo de 2023. Si te apetece ir de compras, debes hacerlo, Tauro, bozas de muy buen criterio este día. Debes armarte de paciencia si esperas respuestas en el trabajo, pero llegarán. Con una actitud resuelta y dinámica, multiplicarás tu dinero actual, no lo dudes. Puede que recibas noticias de alguien que está lejos y se trata de algo positivo. Las cosas todavía no van como te gustaría, pero pronto verás los resultados. Finalmente, empiezas a resolver un asunto legal pendiente que te tenía preocupado. Hoy tendrás un día muy activo en el amor, dosifica bien tus energías y todo irá bien. Con tu salud, pasas por un periodo complicado que te ayudará a decidir lo que quieres. Todos los excesos son nocivos, si actúas con armonía, nada negativo te sucederá. No te inquietes si algo tarda en llegar, es parte del proceso que estás viviendo. Cada día tu horóscopo aquí.